De que me quieras otro rato más Te olvidarás como otra quiera Como algún día le dejaste un gran No puedo rarte en mi vida Yo no tengo la sanidad Ni la absorción arde en la serena Hable la traición Hable la sendera Hable la traición Hable la sendera No vas a esperar Pero ya no sé de cómo va No me conformo con lo que sea Pero algún día me dejas tempran No puedo darte de vida Yo no tengo la sanidad Y la solución A darte la seriedad A darte la traición A darte la sentirá Más directo al corazón 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 USAA Brad Más directo al corazón Más directo al corazón